Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de La Matanza, integrando a todas las carreras que tiene el departamento. Hoy es un placer, como siempre, recibir a la gente de la licenciatura en trabajo social para hablar de un tema muy interesante y siempre actual que tiene que ver con la resiliencia y el trabajo social, ¿no? Las estrategias, el compromiso que reciben de parte de cada trabajador social comunidades vulnerables, personas y demás organizaciones que necesitan tanto apoyo. Y bueno, cómo es este camino hacia la superación, hacia la resiliencia y el acompañamiento tan necesario de manera profesional y que también lo saben hacer los trabajadores sociales. Así que vamos a estar hablando de todo este tema tan importante y sobre todo, como siempre, poniendo en foco en aquellos futuros trabajadores que nos están escuchando y que quieren seguramente abordar este campo de acción también. Antes, como siempre, saludo a todo el equipo de integrados y conversaciones integradas, Dayana García y Agustina Godoy en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Grandoli en la edición y puesta al aire. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que hace 13 años estemos con ustedes compartiendo este espacio que tanto nos gusta hacer y que cada día nos da más satisfacciones. Mi nombre es Florencia Romano. Hasta las 10 de la mañana nos escuchas en vivo en cualquier parte del mundo donde estés www.fm891.com.ar. Allí pones play y nos escuchas en cualquier parte donde estés y si no después nos buscas en nuestro canal de YouTube y como a mí me gusta decir on demand, cuántas veces quieras y donde quieras nos escuchás y nos ves porque está todo el material audiovisual, conoces a nuestros invitados y también tenés material para descargar si la temática ha sido de tu interés para que puedas seguir profundizando. No solo este programa sino todos los del ciclo 20-24 y los de los ciclos anteriores de Conversaciones Integradas, así que te invitamos a que nos visites en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Umlan. Dicho todo esto, ahora sí voy a saludar como siempre que hablamos de trabajo social en nuestra universidad a Federico Campos, es licenciado en trabajo social y licenciado en comunicación con diplomatura en ESI y formación en gestión en discapacidades, docente y coordinador de la licenciatura en trabajo social en nuestra universidad. Federico, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Florencia, y bueno, gracias nuevamente y bueno, también hago extensivo el saludo a todos y todas las colegas que vamos a estar escuchando seguramente muy atentamente. Gracias Federico, el placer es nuestro. Vamos a recibir desde El Salvador a Brenda Lisset Rivas de García, es maestrante en Administración de Instituciones Educativas, coordinadora de la Unidad de Proyección Social del Centro Universitario Regional de Cabañas, de la Universidad Luterana Salvadoreña, es diplomada en Servicios de Desarrollo Social, licenciada en trabajo social con una especialización en derechos humanos, durante más de 16 años trabajó para mejorar la calidad de vida de las personas a través de la educación, es miembro activo de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de El Salvador y es autora de diversos artículos y es un placer para nosotros hoy recibirte. Brenda, muy bienvenida. Gracias, para mí realmente es un placer poder estar en este espacio y muy complacida de que desde el trabajo social estemos siempre a la vanguardia con estos temas que son tan necesarios y también compartiendo de manera internacional con muy buenos colegas que realmente pues es ese aprendizaje continuo que tenemos como compromiso desde la profesión. Gracias. Gracias, Brenda, el placer es nuestro. Recibimos desde México a Berenice Pérez Ramírez, es doctora y magíster en sociología, licenciada en trabajo social, profesora titular e investigadora en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México y es autora de diferentes escritos, entre ellos el debate en torno a la resiliencia poblacional. Un placer, Berenice, recibirte bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí. También saludo a las y los colegas. Un placer, gracias. Vamos a recibir desde Chile a Luis Cuevas Soto, es académico de trabajo social de la Universidad San Sebastián en Chile, magíster en familia y sociedad por la Universidad Santo Tomás y trabajador social. Es coautor del artículo Análisis de dimensiones de la resiliencia comunitaria y estrategias de gestión desplegadas en desastres socios naturales por familias con vulnerabilidad social, entre tantos otros. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Saludos Florencia, gracias por la invitación. De verdad, muy contento de poder compartir este panel con representantes de El Salvador, de México, de Argentina y de Portugal. O sea, la posibilidad de nutrirse hoy día con todo este aprendizaje de las colegas, sin duda, espero llevarlo al aula. Voy a tratar de estar muy atento a todo lo que ustedes mencionen porque me lo llevo inmediatamente al aula y poder compartirlo con los estudiantes acá de trabajo social. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias Luis, un placer. Desde Portugal recibimos a Elena Belcheo Rocha, es profesora de trabajo social en la Escuela de Sociología y Políticas Públicas del Departamento de Ciencia Política y Políticas Públicas e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios en Sociología. Es doctora en trabajo social con especialidad en sostenibilidad ecológica, subdirectora del SovSkin Lab y coordinadora de la Unidad de Competencias Transversales del SovSkin Lab. Es autora de artículos y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales en diferentes áreas de la teoría y la metodología del trabajo social, del medio ambiente, la sostenibilidad, la intervención comunitaria, ética, derechos humanos, políticas sociales y bienestar y educación y soft skill. Es miembro del Consejo Editorial de Revistas Nacionales e Internacionales y es coautora del libro Trabajo Social, Servicios Sociales e Intervención Comunitaria. Elena, un placer que nos acompañes hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por invitarme a estar aquí con vosotros y compartir este tema tan pertinente para lo que el trabajo social va a tener como desafío futuro y presente. Va a ser muy interesante para mí partillar todo esto con vosotros. Gracias. Por favor, Elena, el placer es nuestro. Bueno, Federico, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y como decía al comienzo, también muy latente en estos tiempos y sobre todo como espacio de vacancia para aquellos futuros licenciados en trabajo social, ¿no? Nos atraviesa a todos. La resiliencia comunitaria abordada como este concepto multidimensional que no implica una única definición, sino que implica diferentes estados, atravesar diferentes procesos, ¿no? Poder superar situaciones adversas y poder recuperarse y también transformarlas en oportunidad para el aprendizaje de manera individual y colectiva. Así que sin duda un tema muy interesante que nos atraviesa y nos pone a prueba a todos como personas, ¿no? Sin duda, Florencia. La verdad que siempre comparto lo que comentabas al comienzo y obviamente siempre identificando las diferencias y las similitudes que puede haber entre familias, grupos, comunidades para poder hacer una intervención lo más en conjunto con las personas, grupos o comunidades con las cuales estamos interviniendo, ¿no? Y también, obviamente, siempre identificando las fortalezas, las oportunidades que aparecen, que a veces por ahí siempre es importante también que nos supervisen nuestras intervenciones, otros colegas y otras colegas para poder hacer la mejor intervención, siempre fomentando el protagonismo de las propias personas. Y como para comenzar, hay autores que mencionan esto de el producto y productores, ¿no? El producto es lo que la historicidad nuestra, lo que hicieron de nosotros, de nosotras, en la infancia, en otros momentos, ya sean en comunidades o grupos o familias, lo que hicieron de nosotros. Y bueno, y después la residencia tiene que ver con esto de que seamos productores. ¿Qué hacemos con eso que hicieron de nosotros? ¿Lo transformamos o lo reproducimos tal cual está? Así que, bueno, ese es el desafío también como trabajadores y trabajadoras sociales. Totalmente. Muy interesante este concepto que introducís, Federico. Y qué hacer, ¿no? Con eso que nos sucede, que nos atraviesa, cómo convertirlo, como decíamos al comienzo, en una oportunidad de superación tanto individual como colectiva, ¿no? Si tenemos que empezar, le pregunto ya a nuestros invitados, aquel que nos esté escuchando en casa y tenemos que hacerle referencia al concepto de resiliencia. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de resiliencia, de una comunidad, de una persona que es resiliente, que supera alguna dificultad, pero que sobre todo la transforma y se pone en acción? ¿Qué podemos ir definiendo? No sé, Berenice, si te animás a tomar la palabra para empezar a desarrollar este concepto y a desandarlo con nuestros invitados. Claro que sí. Bueno, pues sabemos que este concepto surge en 1973 con Holling, ¿no? Con su libro Resiliencia y Estabilidad de los Sistemas Ecológicos. En la literatura de la resiliencia siempre este es el texto que se considera pionero, ¿no? Y a partir del cual entender que el concepto cuando surge hablaba de sistemas ecológicos y cómo poco a poco fue siendo, digamos, desplazado hacia otros campos como las ciencias sociales. Pero me parece muy importante que su auge tiene que ver con el impulso o el empuje que le da el Banco Mundial y los organismos internacionales a este concepto. colocándolo como una pieza clave para el desarrollo a nivel principalmente grupal, comunitario, etc. en el plano del desarrollo. Por el momento me quedaré aquí. Creo, bueno, quisiera agregar únicamente que para el caso de las ciencias sociales y en trabajo social le hemos, me parece, popularizado más en términos de hacer frente y responder a cambios o afectaciones, pero siempre tratando de mostrar una adaptabilidad o una adaptación importante en nuestros contextos frente a estas afectaciones. Y donde yo me quiero quedar para darle la palabra a mis colegas es que yo tengo varias cuestiones dudosas, digamos, o que me parecen importantes cuestionar con relación a este enfoque, ¿no? Que es el más generalizado. Bien, Berenice. Bueno, cuando quieras vamos respondiendo a estas inquietudes para poder hacer frente a esto que me parece enriquecedor justamente el debate. Elena, te doy la palabra. Yo cuando escuto este concepto de resiliencia me pongo siempre pensando que la primera vez que se ha hablado de esto conectando con personas ha sido la no posguerra, la segunda guerra mundial. Las personas que tuvieron una resiliencia muy grande de adaptarse y recuperarse de una situación bárbara. Y en la realidad a este momento, en este momento que estoy en Europa, que la realidad es un poco diferente, este concepto ha ganado una relevancia en diversos campos, psicología, sociología, trabajo social y todas las otras economías. Esta cuestión del individuo y de las comunidades tiene una capacidad de enfrentar y adaptar y recuperarse de situaciones adversas también acaba por surgir por causa de las crisis de Troika que nosotros tuvimos y también ahora COVID, guerras y todo. Esto, la verdad, me da un poco de miedo porque hasta qué punto estamos ejerciendo de nuestros jóvenes que tengan resiliencia y qué tipo de jóvenes tienen que tener resiliencia porque las comunidades vulnerables tienen mucha resiliencia. Ahora, los niños que nosotros estamos preparando para lo futuro no tienen resiliencia ninguna, no saben lidiar con la frustración. Y esto es otra cosa, es la responsabilidad, la capacidad de tolerar, la capacidad de saber esperar las cosas que ya no quieren, quieren todo ahora. Entonces, cuando hablo de resiliencia, siempre me surge este conflicto de estamos haciendo esto en prol del capitalismo, que quieren que nosotros vamos a resistir, ser resilientes a todo el custo o estamos preparando personas que deben tener conciencia, responsabilidad, solidaridad, en fin, que son participativos, son ciudadanos de un mundo que hoy ya no se habla de un país, hablamos de todo. Si son compasivos con lo que se pasa en otros lugares es porque muchas veces nosotros no sabemos lo que se pasa. Yo últimamente viajo mucho, el año pasado he hecho 14 viajes y me quedo observando a las personas muchas veces al aeropuerto de varios países y pienso para mí, las personas no tienen una noción y mismo en la televisión de cada país tenemos noticias diferentes. Entonces, ¿qué tipo de resiliencia estamos hablando y cómo vamos a trabajar esto todo? Y yo también hablo de resiliencia cuando estoy escribiendo artículos y ya que tengo que poner algo, pero no es un concepto que a mí me dé mucha seguranza. Sí, bueno, en línea con esto que decía Berenice, ¿no? Cuestionar también el término, y me parece que lo que menciona Selena tiene que ver con esto de no naturalizar o no acostumbrarnos a la resiliencia. Exacto. Como un término, digamos, como la versión romántica de decir, sí, me caigo, me levanto y me transformo. Exacto. No naturalizar eso, sino realmente poner en foco qué hablamos cuando hablamos de resiliencia y sobre todo esto que decís hacia el futuro, ¿no? ¿Qué estamos hablando así en futuro de jóvenes resilientes y demás? Vamos a seguir hablando porque está instaladísimo el tema y me gusta esto de empezar a cuestionar cosas que por ahí repetimos nosotros también muy habitualmente y hay que mirar, y por eso lo interesante de la mirada multidisciplinar y de diferentes latitudes para ver que a veces estamos pensando en lo mismo aunque estemos en puntos tan disímiles, ¿no? Ya te doy la palabra, Brenda, después voy con Luis. Antes le cuento a nuestros invitados que estamos hasta las 10 de la mañana en la radio de la Universidad de FM 89.1. En cualquier parte del mundo donde estés podés escucharnos en vivo o en tu app, tu dispositivo móvil, ahora podés bajarte la app para escuchar la radio de la universidad con vos, Radio Universidad, y la llevas donde vayas. Si no, después en nuestro canal de YouTube nos buscas como Conversaciones Integradas Unlamp y allí tenés todo el material de acceso a la temática, el material audiovisual, material descargable, de acceso abierto para que puedas seguir profundizando si te interesó el tema que estamos charlando hoy y todos nuestros ciclos y programas anteriores. Hasta las 10 de la mañana al aire de la radio de la universidad. Ya estamos charlando con la gente de la licenciatura en trabajo social, estamos hablando de la resiliencia y el trabajo social y ya estamos cuestionando el término para ir mirándolo o por lo menos ir desmenuzándolo, ¿no? Y ver qué estamos hablando o poder cuestionar acerca de ciertos preconceptos que muchas veces repetimos y llevamos. Y bueno, y hay que tener esa mirada profunda que tienen los expertos, los que saben, y nuestros invitados para poder también echar un poco de luz sobre estos términos. Brenda, te doy la palabra. Gracias, coincido y mantengo la línea que ya comenzó a tejer Elena en el sentido de que para que hablemos de resiliencia primero, entonces debemos de hablar cuáles han sido los desafíos que han desatado la necesidad de crear esa resiliencia. Si bien es cierto, este concepto, como ya lo mencionabas, viene a naturalizar el hecho de poder empoderarse, de trascender de esa mera supervivencia y poder llegar a adentrarse en esa capacidad y en ese potencial de las personas, es súper importante replantearnos, preguntarnos, qué se está haciendo en el mundo para que cada vez más personas deban ser resilientes. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son esos desafíos socioeconómicos, ambientales, culturales que nos llevan a enfrentarnos a que desarrollemos esa resiliencia que nos permita, de alguna forma, tanto la dimensión individual como en colectivo, a las personas poder trascender? Y sí que es importante darnos cuenta que somos capaces y incrementar nuestra confianza y aumentar nuestras capacidades, pero para que eso ocurra, siempre tiene que existir un punto de partida, que son esos desafíos que estamos encontrando en nuestros grupos vulnerables, en aquellas personas y aquellos espacios donde hay una necesidad, donde no se alcanza cierto bienestar, y por ende, pues, es necesario construir esa resiliencia y esa sinergia muchas veces con otras instituciones, hoy quedando hasta acá, para darle el espacio a los demás colegas. Bien, muy interesante esto que decís, Brenda, acerca de ir poniendo en caja, en foco, el término que hoy nos ocupa en el programa. Luis, te doy la palabra para que puedas también darnos tu visión acerca de esto que estamos conversando. No hemos cuestionado harto el término y hemos recogido los doilos, tanto lo que nos invitaba Berenice como lo que nos plantea Elena y Brenda. Yo provengo de la región del Bío Bío en Concepción. En los últimos 14 años, acá en la región del Bío Bío, Chile, Berenice, Elena y Brenda, nos hemos visto enfrentar una serie de situaciones de catástrofe, violencia y situaciones de conflicto. En los últimos 14 años vivimos el megasismo más grande en América Latina, que fue el del 2010, 8.8. El 2017 nos enfrentamos a grandes incendios forestales, tanto el 2017 como el 2023 en mi región. Acá era, imagínate Elena, Berenice, Concepción, donde yo estoy ahora con un día maravilloso, no se podía respirar porque estábamos llenos de humo, estábamos invadidos todas las comunas, los sectores, por los incendios forestales. El 2019 vivimos lo que fue el estallido social, para encontrarnos con la pandemia posteriormente y para retomar incendios forestales en 2023. Entonces, si te das cuenta, lo que trato de apreciar es que el término que tratamos de conjugar de mejor forma, más que ser resiliente, hablamos de resistencia. Y hablamos de resistencia porque tenemos la capacidad de aguantar, de sostenernos, de levantarnos. Pero tal como planteaba Elena, no desde un marco normativo, porque todos somos personas distintas, y hay uno, el concepto de comunidad. La comunidad, si a mí como individuo padezco, enfrento situaciones difíciles, también debo preguntarme qué pasa en mi comunidad que no me puedo sostener. Quiero agregar un elemento más para dar el paso al diálogo. Yo he hablado mucho de la musculatura social. Lo desarrollo de la siguiente forma. Si yo, cuando niño, anduve en bicicleta y dejé de hacerlo por 20 años, tomo una bicicleta y vuelvo a pedalear. ¿Qué es lo que la imagen que también está de término nos ha ayudado a generar cierta esperanza, Elena? Cuando acá vivimos la situación de dictadura, que fue en los comienzos de los 70 y 80, cuando el país de Chile tenía más del 80% de las personas bajo la línea de la pobreza, la comunidad sostuvo a sus vecinos, a través de comedores, ollas comunes, espacio para jóvenes. Pasaron 20 años, 30 años. Quedó un relato, relato con nombre de mujer. Una abuela se lo traspasó a su hija y la hija se lo traspasó a la nieta. ¿Y cuál es el maravilloso relato? En el 2020, en plena pandemia, son mujeres las que levantaron ollas comunes, comedores, para atender a sus comunidades en situaciones de afrentamiento y crisis. Yo eso le denomino musculatura social. Una musculatura que fue traspasada en el relato, pero preferentemente con rostro de mujer, la que ha levantado las comunidades. Quiero introducir esos términos para continuar con el debate y esta conversación tan nutritiva que nos entregan todos. Sí, qué interesante, Luis, esto que mencionás, de la musculatura social y del sostenerse en comunidad, ¿no? Qué importante hacia dónde vamos. Berenice, te doy la palabra. Muchas gracias. Me gusta mucho, Luis, esto que tú nos compartes porque me permite ir hacia una de las primeras críticas que me gustaría colocar sobre el término. Y es que, revisando mucha literatura, yo lo que observaba es que a veces este concepto no nos permitía, o era como una unidad de análisis que se planteaba en un vacío estructural. Es decir, como que de manera generalizada podríamos hablar de resiliencia omitiendo, pues, estos daños particulares o singulares que, en mi opinión, tenemos que aterrizar a casos empíricos. Esa es una de mis apuestas, pues, que si vamos a hablar de resiliencia, tenemos que pensar en casos empíricos concretos porque, de otra manera, generalizamos cuestiones que no pueden ser generalizadas, ¿no? Yo mucho trabajo, el concepto, más bien pienso el concepto, en el trabajo empírico que hago en cárceles, especialmente con personas con discapacidad, distintas discapacidades. Y es ahí donde yo me topo con pared en el sentido de decir qué pasa con aquellas personas que no lograrán tal o cual horizonte que nos hemos colocado. Les descartamos, decimos que han fallado únicamente. O sea, ¿cómo repensar los daños que ha provocado, por ejemplo, el devastamiento de lo público, la entrada de la iniciativa privada, la preeminencia del mercado, estas nociones de responsabilidad individual, etcétera, etcétera? O sea, ¿cómo lo podemos trabajar con sectores desfavorecidos que no han visto cumplidos sus derechos décadas atrás, incluso, ¿no? Generaciones atrás. Entonces, esa es una de las críticas que a mí me gustaría colocar, que no podemos pensarle como un concepto que se puede generalizar, que de ahí la importancia de aterrizar en nuestros contextos muy específicos, que dónde queremos aplicar la noción de resiliencia y no olvidar que hay toda una cuestión estructural que no podemos omitir, ¿no? Interesante esto, Berenice, que traes, de ponerlo a casos concretos, ¿no? Creo que algo hacia allí, apuntaba Luis también, con poner un caso bien marcado. Y, Elena, me parece que también hacia ahí ibas vos cuando hablabas del concepto de qué estamos haciendo como comunidad, como redes, y me parece que también allí apunta esto que vos manejás muy bien, que son las soft skills, ¿no? Ir entrenando en cuestiones que tienen que ver con el poder tener una empatía, un lugar para el otro, el poder mirar cada una de cuestiones que se tienen que ir desarrollando en comunidad justamente y con redes de apoyo que ayuden a situaciones concretas. Porque lo que Berenice ha dicho hace mucho sentido, porque estos procesos no son lineares y pueden variar significativamente entre diferentes individuos y grupos. Y también los contextos en que las situaciones que pueden ser muy traumáticas, experiencias que son tan traumáticas que las personas se quedan con problemas de salud mental. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros a tener la capacidad de devolver esta capacidad de adaptarse otra vez? Le voy a dar un ejemplo de lo que vamos a vivir, que nosotros recibimos muy refugiados, más los refugiados van a ser millones por las alteraciones climáticas, por los conflictos armados. Estas personas vienen con la salud mental, vienen con un trauma muy grande, tienen que recomezar todo. Y claro que muchas van a recomezar y van a tener un aprendizaje, un desarrollo personal y van a quedarse adaptadas a la otra sociedad. Pero muchas, como por ejemplo países de medio de oriente, no están habituados por ejemplo a vivir en Europa y se quedan muy mal. Y tenemos, y tenemos tanto que te voy a dar un ejemplo que una persona que recibimos recientemente, estábamos haciendo un trabajo porque su marido era violento y un día llegó y dice ¿qué han hecho con mi marido que ya no me quiere? porque ya no me bate, ya no me, ¿entendés esto? Y nosotros estábamos haciendo un trabajo con su esposo diciendo que no podía, que era crimen en Portugal, no se puede bater, Italia, que la mujer no ha aceptado, ha pensado que el marido ya no la amaba, ya no la quería. ¿Cómo es que nosotros entendemos estas mentalidades? yo no, 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 yo pensé, Dios, esto me da que pensar, a qué punto estoy violando la libertad de esta persona. Nosotros decimos, es lo que las personas quieren, ellas no, 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 no viven la misma realidad, mi realidad no es como la de vosotros, y todo esto, yo pienso que el fortalecimiento de las personas que tienen problemas traumáticos o que tienen y viven en situación de vulnerabilidad como los niños, las personas mayores, como hay edades afectadas, como dice el compañero de desastres naturales, nosotros también tenemos muchos fuegos en la isla de Madera, en Portugal, muchos, este año, año pasado, así, la cuestión de la pandemia, que muchas personas no han conseguido volver, pero, mira, son personas doctoradas que se ven sin casa y tienen que ir al abrigo de emergencia a pedir porque no tienen casa, ¿cómo estas personas se ven? Esto ahora son muchos públicos, es muy difícil, resiliencia tiene que ver con cada uno de nosotros porque tiene personas que nunca van a conseguir entonces lo que yo pienso es que el termo no debería ser resiliencia, debería ser un trabajo constante que muchas veces es una vida. una comunidad, yo tengo una comunidad que a 15 años que es de niños con niños que a través de desporto solo recientemente miro miro algunas transformaciones en los niños y en las familias en la comunidad pasaron 15 años esto no es una intervención así como los gobiernos quieren los gobiernos quieren un programa un proyecto y ya está dos años y después ya acabó no se puede estos son 10, 15, 20 años si es lo que decía en línea con lo que decía Berenice Selena bueno aquel que no puede lograrlo aquel que no tiene esta resiliencia que no tiene este resultado de el resurgir de la resistencia o del aguante como decía Luis ¿no? bueno ¿qué se hace entonces? ¿facasó? no bueno sin duda debe aún estar en un proceso de comunidades unidas en Portugal ¿no? porque en la Europa todo es muy individualista entonces las comunidades como estaban simplificando son muy buenas porque las personas tienen trajuda las personas tienen solidaridad ahora en grandes ciudades que no no hay claro sí Brenda en sintonía con esto en tu artículo es muy interesante como trabajas el concepto para comunidades rurales ¿no? que de por sí son muchas veces los sectores más vulnerables y allí hay un trabajo esto que dice Elena donde la comunidad es todo ¿no? donde la identificación con el parque le sucede lo mismo es el que muchas veces ayudan al subsistir en el día a día sí efectivamente en el área rural es donde vemos de lo que hablábamos anteriormente algunos desafíos que son más notorios más marcados y en estas comunidades ha sido tan importante cuando hemos podido de alguna forma crear crear esas redes duraderas de relaciones que Bordieu maneja como capital social ¿verdad? es decir ante las situaciones donde como decía Beredice nos encontramos contra paredes porque no tenemos como más posibilidades de seguir apoyando es donde se hace necesario construir ese capital social a partir de cada una de las comunidades y las personas que las componen entre más fuerte sea ese capital social esas relaciones duraderas de instituciones con las comunidades podemos encontrar más oportunidades para ellas y sí que se desarrolle esa resiliencia a partir de la capacitación por ejemplo en algunas comunidades el hecho de tener acceso al agua potable en algunas otras el acceso a una red que les permita llevar educación a sus hijos e hijas ha sido necesario poder garantizarla a través de estas redes a través de la comunicación con otras organizaciones que puedan brindar ese apoyo y que se den ambas direcciones solo que acá entra otro tema importante que es el de la sostenibilidad y creo que es el que como trabajo social bastante nos preocupa el hecho de no generar en las comunidades o en las personas independientemente de la intervención que estamos realizando una dependencia a estas redes sino que vayan fortaleciéndose y tengan ese incremento de la confianza y de la capacidad tal que en cierto modo en algún momento de su historia puedan por ellos mismos por ellas mismas encontrar la respuesta a las diversas situaciones y los diversos desafíos que se encuentran como muy bien Elena lo mencionaba en algunos casos por ejemplo cuando trabajamos en instituciones a través de apadrinamiento que cada persona tiene una persona que está beneficiando un benefactor o no benefactora no vemos a corto plazo esos resultados para que puedan resurgir y tener una situación diferente en una organización donde trabajamos con comunidades rurales se vio ese tema después de 5, 6, 7 años de estar trabajando con las familias que tenían si bien es cierto alguien que las beneficiaba de manera independiente y se trabajaba en colectivo luego de 5, 6, 7 años que tanto habían podido superar los desafíos a nivel económico y es allí donde a través de estas redes duraderas de relaciones se plantean otros escenarios como la creación de cooperativas de mujeres porque en esto retomo también lo que Luis muy bien lo ha traído al escenario el hecho de que tenemos que ponerle ese toque femenino a estos espacios como un eje transversal para que realmente las familias puedan resurgir porque al final del día es la mujer la ama de casa esa mujer que hace trabajo que no para y que es invisibilizado que no es reconocido la que mejor sabe cómo invertir y qué hacer por la familia en ese sentido pues se crearon estas cooperativas para de alguna forma poder transformar ahora sí con el paso del tiempo esa situación que de manera individual las familias están viviendo pero que de manera colectiva se comenzara a consolidar una red más fuerte para poder ir dando respuesta a las situaciones luego de estas cooperativas pues ya van surgiendo otras ideas a través de las mismas realidades de las comunidades en donde ya estas cooperativas de mujeres se unen y comienzan a ejecutar acciones ya más para la comunidad como tal y no solo para el nivel individual entonces este tema del capital social es importante para poder lograr esa cohesión social y esa capacidad de resolución de problemas que buscamos en nuestras comunidades de trabajo social interesante Brenda esto que traes a lo último y que va en sintonía con lo que decía Luis también y siempre el papel todavía destinado a la mujer con las tareas de cuidado y de contención y de poder apoyar y como decías recién la que al final del día puede administrar qué fue lo mejor para su familia para poder seguir planificando bueno está planteadísimo el tema y ahora me gustaría decir si no le decimos resiliencia qué nombre le ponemos qué estamos viendo cómo cómo hacemos para ir también por qué no armando nuevos conceptos que nos ayudan a entender estas dinámicas de las que estamos conversando estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad me tomo un minuto para contarte que el departamento de humanidades y ciencias sociales de la universidad nacional de la matanza tiene su propia revista de investigación la convocatoria para materiales se encuentra abierta de manera permanente podés visitarla en www.riumso con h entre la i y la u www.riumso.unlan.edu.ar y allí tenés para enterarte todo acerca de la presentación de artículos y conocer de qué se trata la revista de investigación del departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad estamos hablando Federico hoy muy interesante hoy estamos de espectadores y oyentes más que nunca de aquellos que saben Fede pero bueno es interesante también ver cómo poder ir armando nueva terminología y sobre todo cuestionándose el cuestionamiento siempre es bueno nos genera movernos proponer cambios y adaptarnos a realidades que son muy concretas y sin duda si hay algo que tiene el trabajador social es la posibilidad de adaptarse y de estar todo el tiempo ante nuevas realidades que lo enfrentan a desafíos constantes sin duda Flor y me quedaba con bueno la verdad que interesantísimo todo lo que fueron aportando las y los colegas y me quedaba con esto de no generalizar no naturalizar el término y tampoco homogeneizarlo agregaría también esa palabrita que también de alguna otra manera lo fueron comentando ya que por un lado lo que puede ser resiliente para una familia para una persona para un grupo para una comunidad puede no serlo también para otra y con esto de ponerle ejemplos también para no generalizar no caer en la generalización se me vino a la mente un montón de ejemplos en nuestro país bueno las madres y abuelas de Plaza de Mayo uno a veces ve en los noticieros cuando cuando hay asesinatos y por ahí ponen las voces en vecinos y que por ahí las respuestas que reproducen los medios de comunicación es bueno la justicia por mano propia la venganza cómo salir de esas situaciones tan traumáticas que atravesaron diferentes familias sin lugar a dudas y bueno vemos que también hay otras maneras de cómo transformar esas situaciones por ahí poniendo el ejemplo que mencionaba anteriormente las madres y abuelas de Plaza de Mayo que no tuvieron un sentimiento de venganza incluso no pudieron ni siquiera velar a los cuerpos de sus hijos hijas nietos nietas cuerpos desaparecidos no pudieron despedirlos y sin embargo pidieron juicios justos con todas las garantías procesales habidas y por haber entonces es interesante ver esas esas cuestiones de cómo hay diferentes alternativas para se nos quedó justo ahí bueno ahí lo vamos a retomar y aprovechando también otro ejemplo de nuestro país en consonancia con lo que decía Luis lamentablemente también en nuestra provincia de Córdoba están sufriendo incendios forestales que han estado fuera de control y que prevalecen y la comunidad ha sufrido muchísimo gente que ha perdido sus casas su vivienda su único sostén sus trabajos y ahí están estas redes esta comunidad los vecinos las localidades cercanas los bomberos las personas ¿no? son las que primero accionan siempre más tarde llegan las políticas públicas y lo que hay que hacer pero aquellas personas son siempre las que primero están accionando en esta comunidad Luis vamos a empezar a transitar el último bloque y me gustaría ir definiendo o que vayan también mencionando algunos conceptos que hayan quedado que les parezcan importantes desarrollar pero me gustaría comenzar contigo entonces a ver si no es resiliencia ¿qué le decimos? vos dijiste algo como resistencia sostén ¿no? ¿por dónde podríamos ir? surge y emerge el de capital social entonces pero Elena también nos invita a uno que se llama fortalecimiento ¿cuál es la gran noticia del fortalecimiento? vuelvo a lo anterior es que lo podemos transmitir observar aprender yo personalmente provengo de un contexto territorial Elena Berenice Brenda Florencia si yo quería jugar fútbol había un equipo en el bar si yo quería celebrar las fiestas de patrias que tienen que ver con la independencia del país la comunidad lo organizaba si queríamos ver navidad navidad en conjunto si quería elegir alguna religión estaba fuera de mi casa entonces pero también si quería aprender valores recuerdo mucho la imagen de una vez que mi padre llega corriendo a casa muy preocupado se mete a nuestros cajones y lo veo que saca ropa y sale al exterior y observo a tres niños hace muy pocos años atrás en Chile que estaban patipelados desnudos sin ropa pero quien me transmite ese aprendizaje es mi padre desde su sencilla entonces cuando yo voy asociando lo anterior hablo de que se puede transmitir aprender lo podemos fortalecer y ahí recojo un poco lo que nos planteaba Elena también estamos después de la pandemia donde nos invitaron a recogernos nos invitaron a ocultarnos nos invitaron a no compartir nos invitaron a no tener contacto con las personas para evitar la transmisión del virus dentro de los daños la siguiente pandemia que se llamó la salud mental hay otra pandemia que estamos viviendo que tiene que ver con la disociación eso tiene que ver con no estar conectados con el otro y ahí trato de ver y nosotros desde la universidad hicimos un proyecto que está en el artículo dos sacamos dos artículos que tienen que ver y le pusimos ese proyecto de vinculación con el medio construyendo tejido social y hablábamos de más que construir era recuperar el tejido social que estaba presente en los territorios en plena pandemia estimada Florencia pudimos observar que acá en un radio no muy lejano había más de 20 organizaciones en los barrios liderados por mujeres que estaban preocupados de la alimentación de los niños que estaban preocupados de las personas mayores que estaban preocupados de las personas con discapacidad poniéndose a disposición de los dispositivos de salud y nos preguntamos la pregunta que nos hicimos si yo estoy agobiado cansado desde mi propia vida cómo lo enfrentan estos grupos de voluntariado que están todos los días sobrellevando la pandemia y sobrellevando la carga que significa estar preocupado de otro no hicimos la pregunta y lo que nos demostró favorablemente el estudio es que son personas con menores indicadores de estrés o salud mental afectada esas personas que estaban obvio enfrentando el riesgo son personas que tienden a ser más felices y ahí se me viene a la mente el capítulo 5 de psicología social el altruismo entonces entonces si esto hace bien tenemos un desafío como universidad como academia como estudiantes como profesionales demostrar lo bien que hace el bien hacer bien el bien y eso significa dar a conocer enseñar yo tengo estudiantes en pregrado que no están conectados con su comunidad no la conocen y hemos tenido que hacer ejercicios prácticos para que puedan aprender de ejercicios de participación aprender de ejercicios de subsistencia aprender ejercicios de colaboración desde su propio grupo núcleo base que sus familias las personas significativas que los rodean y ha sido maravilloso ese encuentro de generaciones en la cual yo vuelvo a señalar de un punto de vista muy optimista tal vez ahí me pueden cuestionar lo optimista que soy pero me hago cargo de mí lo que me corresponde en esta sociedad y lo que me corresponde en esta sociedad es transmitir estamos inundados en noticias negativas estamos inundados en noticias complejas estamos inundados de dolor es cierto pero también estamos en una sociedad donde hay personas que están preocupadas por el otro y tenemos que rescatar esos aprendizajes y difundir entonces si tú me preguntas vamos en este caso resiliencia a resistencia a partir del capital social del desarrollo del capital social pero a través de una muy fuerte línea de fortalecimiento cooperación y colaboración porque en la medida que nos encontremos en estos espacios recuperemos lo colectivo no puede ser que los barrios estén hoy día inundados por el crimen organizado inundado por el narcotráfico necesitamos que los vecinos y vecinas nosotros como personas de una sociedad colectiva recuperemos nuestros espacios para jugar recrearnos conocernos y aprender gracias Luis un placer escucharte y estos conceptos que nos has compartido divertido Elena voy contigo y aprovecha una mensaje estoy un poco emocionada porque cuando yo soy de Portugal estoy viviendo una realidad y cuando miro mis compañeros hablando y digo bueno al final que yo me intitulo de romántica bueno porque la verdad yo no quiero ser resiliente yo quiero vivir feliz porque este es el principio de nuestra existencia en cuanto a seres humanos también en sinoética y nos habemos olvidado de algo que es muy importante que el amor al próximo el atruismo la capacidad de nos preocuparnos las personas no tienen ninguna preocupación yo entiendo que para hacer un buen trabajo comunitario lo trabajador social tiene que estar allí siempre y tengo casos en que a menos crianza niños y jóvenes en riesgo menos problemas con personas mayores menos problemas con toxicodependencias porque nosotros tenemos que reconocer las diferencias que de los individuos y valorizar sus capacidades de saber de comprender cuáles son las acciones emocionales e intelectuales en la vida de cada un y de la familia y cómo vamos a consolidar todo esto en la emancipación humana no no decorre naturalmente de 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 lo simple existencia es de la capacidad de criar requer que los individuos y la sociedad tengan la capacidad de pensar y construir el nuevo estamos siempre a intentar hacer la misma cosa las mismas soluciones con problemas diferentes y la vida ha cambiado mucho cuando me hablan y quieren que las personas vivan en constante miedo esto es universal y yo he creado un modelo de intervención precisamente que dice que los derechos humanos los valores y principios de trabajo social son universales y tiene que estar siempre en nuestra práctica justicia empatía todas estas cuestiones esto es la primera lo primero foco de nuestra intervención y después nosotros sabemos que no es fácil yo digo a mi niños digo siempre para ser trabajador social no es cualquier uno no es para cualquier persona no es porque somos mejores es porque no es para cualquier persona nunca nadie es lo mismo tenemos que estar constantemente actualizados entendiendo estas constelaciones invisibles de los sistemas de todos los sistemas políticos nosotros hacemos este cambio las personas no quieren saber y no y digo muchas veces no piense que van a ser valorados porque no esto es algo que yo digo yo no hago esto por los otros yo hago esto por mí porque no quiero que el sistema me incorrumpa mi alma es lo que digo no quiero que me corrompa mi alma yo quiero ser yo hasta morir no me interesa quiero acreditar que existe justicia que existe posibilidad del ser humano generar y aprender si no vamos a enseñar a los niños a aprender con la vida esto que es lo que a ser fácil que implica que las personas están completamente perdidas nunca tanto Marx debe ración por Dios esta es verdad y yo yo creo como Luis cree que hay posibilidad porque al mismo tiempo lo que parece ser nuestra fragilidad es justamente la característica humana más perfecta que la capacidad del hombre de producir su propia historia producción productor ser productor y hoy nada se apresenta como cierto o inquestionable y los niños tienen que aprender a pensar tienen que pensar que juntos somos siempre mejores porque cuando una persona está con otra persona la relación es que nos da felicidad no es estamos solos no es el dinero no es el estatus nada de eso nos da felicidad y lo facto de que hacemos algo que nos hace sentir bien esto es mi perspectiva pero así eso mayor que vosotros entonces ya está gracias Elena por compartirla y por tu bella conclusión que sin duda es inspiradora para el que nos estuvo escuchando así que muchas gracias por compartirla con nosotros voy con tus conclusiones y cierro con Brenda muchas gracias bueno creo escuchando a Elena Luis Brenda creo que algo en lo que coincidimos es que en nuestro trabajo cotidiano damos cuenta somos testigos de la creatividad de las personas o sea que lo importante de no pensar en las personas como víctimas o pensarnos como víctimas pasivas en nuestro trabajo cotidiano en trabajo social me parece que siempre damos cuenta de esos aspectos de creatividad de estrategia para afrontar las necesidades inmediatas de la racionalidad que también se pone a pesar de que muchos de estos problemas no afectan únicamente la racionalidad pues no sino lo emocional lo corporal etcétera pero damos cuenta de sujetos que están ahí ¿no? tratando de salir adelante con estos obstáculos que se les enfrentan creo también que en trabajo social si en algo tanto en mi formación como ahora como formadora me he dado cuenta de lo potente que es conectarnos implicarnos y dejarnos tocar por el otro eso no es nada sencillo dejarnos tocar por el otro es también doloroso porque dejarnos tocar implica acercarnos a su dolor a su fragilidad a eso que le está afectando y eso no es sencillo me parece que por eso la formación tiene que tomar en cuenta aspectos emocionales y corporales que se están jugando todo el tiempo en esta implicación con el otro y que a veces digamos nunca va a haber un momento donde digamos ya estamos completamente preparadas y preparados para eso porque siempre hay nuevos retos y que además en muchas ocasiones se conecta con nuestra propia historia ¿no? y por eso también es doloroso y a nivel más colectivo que esto me parece en sí mismo colectivo pero bueno quiero pensar también en situaciones donde planetariamente por ejemplo estamos siendo afectadas así como lo comentaba Luis lo comentaba Elena en México sé también por Argentina en fin en Bolivia estamos siendo afectadas en muchos sentidos ambientalmente económicamente etcétera yo sí creo en el concepto que nos propone Gramsci de contrahegemonía porque este concepto viene a decirnos hay que crear nuevas sensibilidades que pareciera sencillo pero no lo es nuevas sensibilidades y que eso implica reconocer que es un trabajo relacional yo no voy a cambiar mi sensibilidad respecto a algún asunto sino es a partir de la interacción y del diálogo con las otras personas contrahegemonía también apuntaría a ir contra nuestro sentido común porque nuestro sentido común se ha conformado a partir de de varias nociones ideologías que se han sostenido como verdaderas y como intocables digamos y un último aspecto que resalta Gramsci es lo organizativo si tenemos miedo si tenemos si hay carencias importantes y yo no tengo para comer difícilmente voy a avanzar hacia el nivel organizativo porque porque ahí hay afectaciones importantes y eso bueno lo dan cuenta todos los estudios de pobreza en fin entonces me parece que ahí el papel de las y los profesionales de trabajo social y de otras profesiones también el trabajo interdisciplinario multidisciplinario por eso me parece fundamental colocarlo porque una sola disciplina difícilmente va a lograr que podamos abarcar y apuntar en todas estas direcciones entonces me quedaría con esas dos cosas dejarnos tocar por el otro que es profundamente relacional y la noción de contrahegemonía muchas gracias un placer Brenda cierro contigo gracias espectacular realmente todo lo que se ha estado mencionando y escuchando a los colegas y las colegas se me hace mucho ruido hablar de integridad el hecho de ese rescate de valores que son necesarios en ambas direcciones tanto desde de la profesión como de los espacios comunitarios como esa pérdida de valores es la que configura que nos dé igual a veces el no respetar el simple hecho de no respetar un semáforo eso ya quiere decir mucho de una persona el riesgo que se pone y que pone a los demás entonces me hace mucho ruido el tema este de la integridad como algo necesario y rescatable para poder transformar las adversidades y para poder de alguna manera llegar a ese potencial humano que nos permita tener lo necesario y hablando de esto recordar un poco la teoría de Jonet de la esencia del reconocimiento humano eso también está a la base de los valores porque quiero ser reconocido como sujeto de derechos como una persona digna de respeto y eso es lo que a mí me permite buscar la resiliencia porque si lo vemos a nivel biológico también como persona cuando me siento en una situación de dificultad me pongo en alerta como al ataque en una situación de defensa no obstante también cuando el problema es tan grande y me abruma puedo caer en la indefensión en ya no hacer nada porque ya no hay esperanza para mí entonces ¿cómo rescatamos eso? a través de ese reconocimiento humano de que soy merecedora y merecedora de amor de que soy una persona con la dignidad para que se respeten mis derechos para poder salir adelante y acá también traigo a colación algo que recientemente platicábamos con los estudiantes y las estudiantes de trabajo social en la materia de acción social comunitario y es que leíamos a una autora por ahí que incluye dentro del perfil del trabajador y la trabajadora social a nivel comunitario algunos aspectos importantes amar a las personas tal y como son respetando su cultura y respetando sus tiempos aunque a mí me parezcan extraños es lo que decían los compañeros y las compañeras ¿verdad? sin alienarme con las situaciones con sus creencias poder abrazar esa situación y reconocer en esa persona a alguien que puede salir adelante y que no me necesita más a mí que lo que yo lo necesito a él también lo que decía Elena ¿verdad? porque si no estamos perdiendo la esencia de lo que se necesita para el desarrollo de esta profesión para poder llevarla a cabo y ser integrales por eso les decía me hace mucho ruido mucho ruido este valor y que de hecho pues hacemos énfasis en nuestros estudiantes en esos futuros profesionales de trabajo social que debemos que debemos ser integrales para poder acercarnos a esas realidades donde ya hay mucha injusticia ya hay mucha desesperanza como para que quien va a llegar a sumarse y a aprender de las comunidades no tenga ese tacto esa calidez para trabajar con las personas entonces respeto mucho este este concepto que se ha creado que creo que va muy enriquecido con ese tema del auturismo el voluntariado ese crecimiento porque si sí o sí es necesario y en la medida que nazca de la persona de ese deseo de ayudar le va a traer felicidad también al profesional porque también nosotros necesitamos cuidarnos para no caer verdad en el burnout por ejemplo llevar felicidad allá pero quedarme mal yo tampoco es esa la idea gracias Brenda un placer haber charlado con todos en el programa de hoy ha sido muy enriquecedor sin duda para los que nos estuvieron escuchando también así que les agradezco este gran aporte que han hecho en el programa de hoy y sin duda vamos a seguir conversando cuestionando y por qué no generando nuevos lazos y conceptos para tratar esta y otras temáticas Berenice Pérez Ramírez muchísimas gracias Elena Belchior Rocha un placer Brenda Lissette River de García un placer también y Luis Puebas Soto muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy gracias a Francisco Campos que allí se desconectó pero sin duda ha dejado allí también su palabra y gracias a todo el equipo de integrados del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios que hace posible que estemos con ustedes hace 13 años mi nombre es Florencia Romano nos vemos la próxima chao buena vida para ti gracias no nos vemos en la próxima la próxima Gracias por ver el video